Hola, mi nombre es Kenia Lechuga y esta es una coreografía de salsa. Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así... ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena. Aquella historia vivió, cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que no digas a lo menos. Un café. ¡Eh! Chaco, 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 chaco. Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro botón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha en la verga No le pegue a la negra 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 ¡Suscríbete!